Bueno, yo recién le preguntaba al Dr. Luna si le seguía pareciendo fascinante su disciplina porque imagino yo después de escucharlos tanto al Dr. como a Valeria en todos estos pequeños matices que hacen del diagnóstico de una persona y cómo pueden ayudar o realmente o no, o tirar por la borda una persona que vive sin un diagnóstico, sin un tratamiento, lleno de angustia, lleno de complicaciones con todo lo que esto puede generar en el entorno familiar, en fin. Hay algo que también debemos tener en cuenta que son estos efectos adversos que puede provocar la medicación que toma un paciente psiquiátrico, por ahí no específicamente el esquizofrénico pero en términos generales se sabe que los pacientes psiquiátricos toman medicación y que esto puede tener efectos ¿de qué tipo, Ale? Sí, básicamente los antipsicóticos, fundamentalmente efectos a nivel del cuerpo que pueden ser rigidez, temblores, que no es de la patología sino como bien decías, perdón, una consecuencia de este uso prolongado en el tiempo de los fármacos. Tengamos en cuenta que son pacientes que van a estar de muchísimo tiempo y ahí es donde el psiquiatra con la medicación hasta encontrar la dosis justa y la droga justa para evitar estos episodios, es donde se evidencian estos síntomas que uno muchas veces en centros de internación trabaja con estos pacientes. ¿Modificando la medicación o ajustándola o haciendo trabajos también de rehabilitación para poder ofrecerle una mejor movilidad? Exactamente, según la droga hay drogas que tienen, las drogas que se están usando, el doctor nos va a explicar mejor, pero hay drogas que tienen un déficit a nivel de los glóbulos blancos con lo cual esto los tienen que ir controlando muy rutinariamente también. Bueno, hablamos de los tratamientos para la paranoia, hablamos de la esquizofrenia, pero la paranoia sabemos que llevar al paciente a ser tratado ya es un logro inmenso, pero cuando se llega a esa instancia, ¿qué es lo que se hace? Bueno, hay que generar una cuestión transferencial, algún tipo de vínculo y básicamente hay que comprender lo que le pasa al paciente y poder tener expectativas muy bajas en cuanto a los cambios que se pueden lograr para poder ir llegando escalón por escalón a algún tipo de atenuación de la sintomatología que tampoco es una sintomatología evidente, sino es una cuestión del pensamiento del paciente, con lo cual es complejo abordarlo. Podemos tener efectos incluso en morigerar algunas de estas reacciones, reacciones, poder ayudarlo a tener un mejor vínculo con su entorno y tenemos que contentarnos con esta pobre, digamos, perspectiva. Por otro lado... Es duro lo que me está diciendo. Es duro, pero bueno... Pero es así, obviamente, ¿no? Y por eso es importante saberlo. Con todo, la esquizofrenia tiene más ayuda de su organización, tenemos más actividades terapéuticas para ofrecerle y de hecho tenemos posibilidades, integrando lo biológico con lo social, con la rehabilitación de distintas formas, con los acompañados terapéuticos, podemos tener mayor éxito en el sentido de frenar la enfermedad, evitar los brotes. O sea, algo esencial en estas enfermedades, en el esquizofrénico, es evitar el brote porque cada brote es un deterioro. O sea, mantener una medicación que por ahí amerite un hemograma semanal o mensual, depende del momento, por ahí vale la pena porque se está ahorrando otro episodio. Claro. Usted recién mencionó el tema de los acompañantes terapéuticos que pasan a tener un vínculo y una importancia en la vida del esquizofrénico o del paranoico, no sé, muy pero muy importante. ¿Qué pasa cuando la vida misma nos plantea que este acompañante debe cambiarse porque se va, porque no aguanta, porque quiere, porque tiene otro trabajo, por lo que fuere? Y esto genera también un nuevo problema porque pasan a ser muy dependientes y su vínculo mayor es con el acompañante terapéutico. El tema con el acompañante hay que trabajar, es un profesional ocupándose de esta función y tiene que trabajar, bueno, justamente desde el comienzo con estas posibilidades. Tiene que ser como un mediador, un facilitador de los vínculos del paciente, no tiene que transformarse en el vínculo del paciente, sino ser un mediador y una persona... Entre los vínculos que tiene la familia... La idea es que lo ayude, disculpame, que lo ayude a encontrar herramientas con las que el paciente se quede aún si él tuviera que alejarse. Porque si no teníamos el efecto adverso sería esta dependencia. O sea, hay efectos adversos de los remedios y efectos adversos del contexto social. Inclusive a veces el AT, como lo decimos nosotros, es importante su acción a los fines de morigerar los efectos de la familia con el enfermo, de cómo lo desencadena y cómo lo descompensa. Con lo cual el profesional de acompañante terapéutico tiene que tener estas capacidades que no son fáciles tampoco porque convivir con una familia varias horas y ocuparse amerita también una gran fortaleza psíquica. Y bueno, seguramente el AT hará su propia terapia para poder sobrellevar la tarea. Es que la parte psicológica apunta mucho más a la contención familiar y a encontrar estrategias también de organización cotidiana para lidiar con estas enfermedades que no son fáciles. Mensajes, Roberto. Carmen de Recoleta. La paranoia es una consecuencia del consumo de cocaína. ¿Provoca otros problemas psicológicos? Bueno, la cocaína te puede generar una gran paranoia que dura el periodo que está bajo los efectos. El esquizofrénico por ahí, como decíamos hace un rato, puede consumir sustancias, alcohol, anfetaminas, buscando mejorarse. O sea, es su automedicación errónea, con lo cual esta incidencia, o la nicotina, esta gran incidencia de adicciones con enfermedades mentales, lo que llamamos pacientes duales, tiene que ver en la búsqueda del paciente mental propiamente dicho, a través de las drogas de abuso, marihuana, cocaína, éxtasis o alguna sustancia que esté de moda en ese momento, lograr estabilizarse. Se transforma en su propio farmacólogo, lo cual es peligrosísimo porque lo lleva a los cócteles más... Terribles. Otro mensaje. Mariela de Cañuelas, la esquizofrenia, ¿es hereditaria? ¿Los pacientes esquizofrénicos son violentos? Bueno, con respecto a si es hereditaria o no, bueno, hay una discusión a heredarla. No podemos decir hoy que haya un gen o dos genes o alguna cuestión genética, pero hay una disposición que se puede heredar, pero no es necesariamente que el hijo de esquizofrénico va a ser esquizofrénico. Pero lo hereditario recordemos siempre que no es obligatorio, porque no tiene por qué desarrollarse de ninguna manera. Pero cuando existen papá y mamá esquizofrénicos y una historia familiar de esquizofrenia, hay más probabilidad como para prestar mayor atención. Bueno, recuerden que en un programa como hoy seguramente surjan cantidad de dudas y a través del mail nos pueden mandar todas sus consultas y los especialistas les irán respondiendo a medida que pasan las horas. Así que muchísimas gracias por estar ahí, gracias al doctor Luna por haber venido. Realmente resulta fascinante, la psiquis es tan compleja, hasta uno necesita estar realmente muy concentrado para escucharlos a ellos, tratando de llevarnos al plano de lo entendible, lo que obviamente es inentendible. Gracias a todos, que tengan una muy linda tarde. Chao. 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 Chao.